Pero hoy me he convencido que es verdad Me advertí en su esquina, en brazos con ella Sentí tristeza, que me hizo entender Que no vale la pena, seguir amándote Que no vales, me ha perdido ¡Y los fotos de arriba, los fotos de arriba! ¡Vamos! Yo correré, de nombre de mi corazón Y romperé, cada recuerdo de tu amor Y te valeré, los besos de la que te pide Y quitaré, con todo lo he vestido ¡Y los fotos de arriba! ¡Y los fotos de arriba!